Molar Mil años atrás Y sentir Que tú sigues aquí Soñar Que puedo tocar La felicidad Que gracias a ti Sentí Y cantar Y al cielo gritar Que sin ti No quiero vivir Alcanzar Los sueños que ahora hayan Solo por ti Voy a conseguir Imaginar Tu risa al caminar Y oír Y despertar Y despertar Junto a mi Y cantar Y al cielo gritar Que sin ti Que sin ti No quiero vivir Alcanzar Los sueños que ahora hayan Solo por ti Solo por ti Voy a conseguir Y es tan grande Y es tan grande este amor Ayúdame a seguir Ayúdame a seguir Caminar Junto a mi Y cantar Y al cielo gritar Y al cielo gritar Y al cielo gritar Que por ti Voy a conseguir Voy a conseguir Voy a conseguir VAR ¿Tú Gracias.